Fica adelante la batalla de las mujeres, el equipo de los famosos. 1 a 0 en la pizarra y a continuación, por los famosos Sofía Reynoso y por los contendientes, Susana Bundis. ¿Cómo hacen entradas? ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Susana! ¡Sofía! Se lanzan de cabeza las dos. No, se lanza sentada Susana. Prefirió asegurar lanzándose sentada. Busca ahora el empate, Susana. Sofía nunca le ha ganado a Susana. En cinco intentos, un buen reto para la profecía del cabotaje. Se lanza ahora nuevamente a la alberca. Agua natural del río Chabono. Susana Bundis tiene la ventaja a Sofía en este momento. La acompaña a Briadan Herrera. Recuerden, familia Santoro, estamos jugando por la fortaleza. La comodidad para cada uno de los atletas. Tan necesaria después de siete semanas. ¡Ven, ven, ven! Aquí tienen la cerca del gimnasio para la recuperación. Los espacios. También la privacidad con las recámaras. ¡Empújalo! La comida caliente, la comida caliente, el cocinero, todo lo necesario para un atleta que está compitiendo aquí. Se va recuperando Susana. ¡Bien, bien, bien! El equipo de los famosos de la boda de la cabana. ¡Ven, ven, 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 sube, sube, sube! El equipo ganador también va a tener un día de spa. Llega Susana al área de la puntería. Va a comenzar a lanzar Sofía. Se toma su tiempo. Lanzan al mismo tiempo. Fallan las dos. Un total de tres jabarinas tienen que colocar dentro del canasto. Esa cuenta para Susana. Responde Sofía. Están iguales. Lanza Sofía. Le queda una, queda una. Le queda una. Lanza Susana y Susana. Susana Bundis pone la victoria para el equipo de los contendientes. En la batalla de las mujeres está todo empatado uno a uno. Buena batalla se fue recuperando poco a poco. Susana llegó al área de la puntería y liquidó uno a uno y el tiempo de Susana. 1'38. Batalla de mujeres a ocho puntos. Seguida por los caballeros. Todos por la fortaleza y un día de spa. Ya regresamos. Susana, felicidades. Un dato importante. Ocho carreras has hecho esta semana y seis han sido victorias para ti. Un buen número. Por otro lado, cuéntame, ¿por qué te tiraste primeramente del tobogán sentada y no de clavado? Creo que es algo más rápido, ¿no? Bueno, Shelly, la verdad, dos cosas. Uno, es la primera vez que hago este circuito, entonces no sabía mucho qué esperarme. Y número dos, un pequeño detalle acerca de mí me da miedo el agua. Por eso, por eso te tiraste más vale. También creo que eso es algo importante, siempre hacer lo que a ti te sientes cómoda para que no vaya a pasar a otras cosas. Susi, por otro lado, a pesar de que llegaste atrás también, llegaste, hiciste tu punto, muchas veces estando en tierra llegas primero, esta vez llegaste atrás y te sentías confiada de poder hacer la puntería. Sí, Shelly, de hecho, Exatlón te enseña dos cosas, ¿no? Como te dije que mi miedo al agua nunca me va a saber hacerme para atrás en un circuito con agua, sin agua voy a darlo todo, con miedo, sin miedo me voy a aventar. Entonces, esa es una de las cosas que Exatlón te enseña, que tienes que sobrepasar tus temores. Y la cosa número dos que es muy importante es que vengas enfrente o vengas atrás, la mente fría en la puntería es lo que va a darlo todo. Pues felicidades, Susana, y éxito a tu equipo el día de hoy. ¡Gracias!